Hola a todos, soy Ryo. Y hace más fresco, así que hoy decidí grabar este video en un parque. En este video compartiré con ustedes un ejercicio tan fácil y sencillo, e incluso una acupresión, para reforzar y rejuvenecer nuestros riñones. En el primer lugar, nos acostamos por arriba con las rodillas dobladas, y los pies apoyados en el suelo. En este caso tenemos que acercar los pies y piernas hacia las nalgas lo más posible, para obtener mejores efectos del ejercicio. Luego, levantamos la cintura en lo posible, y sostenemos la cintura con las manos. Mantenemos esta postura durante 10 a 20 segundos. Y volvemos a la posición inicial. Repetimos este movimiento 10 veces en total. Mediante este ejercicio, podemos fortalecer los riñones. Además, podemos levantar los glúteos caídos debido al envejecimiento, fortaleciendo los músculos de los glúteos. Una cosa importante, cuando sostenemos la cintura con las manos, las partes donde los dedos pulgares se colocan, son los puntos de acupresión relacionados con la salud de los riñones, ya que en el interior de estos dos puntos, se localizan los riñones. Estos dos puntos están localizados a 3 centímetros lateral de la vértebra lumbar, que se encuentra al mismo nivel que el ombligo. Por otro lado, cuando tenemos dolor de cintura, también tocamos estas partes. Es decir, la acupresión de estos dos puntos, no solo fortalece los riñones, sino también vitiga el dolor de cintura. Bueno, hasta aquí. Si les ayudé este vídeo, por favor, pulsen el botón de me gusta, compartan este vídeo en redes sociales, y suscríbanse a nuestro canal también. Muchas gracias por ver este vídeo, y buen fin de semana. Hasta luego. Chao. Chao.